¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado, eh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Saca luego la puntita! ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal! 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 Está aguantando arriba. ¡Que vuelva a ir! ¡Que vuelva a ir! ¡No! ¡Ahora no! ¡No! ¡Ahora no! ¡Es un poco grande! ¡Está para juego! ¡Eso es! ¡Estaba, sí que estaba! ¡Estaba, estaba! ¡Estaba, estaba! ¡Cuando ha tocado, estaba por detrás antes de sacar! ¿Todos son tu amigo de juego? ¡Sí! ¡No, algunos son mayores! ¡No, porque te parece una mayora! ¡Sí, es el hermano mayor del octo que está! ¡Ah, claro! ¡Sí, es el hermano mayor del octo! ¡Sí, es el hermano mayor del octo! ¡Sí, es el hermano mayor del octo! ¡Está de cara, eso es! ¡Está de cara! ¡Qué peligro! ¡Ahí está! ¡Sigue tú! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Baja! ¡Hostias! 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 ¡Ya estaba! ¡Joder! ¡Está solo! ¡Estaba solo! ¡Joder! ¡Estaba solo! ¡Cápale! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Yo pensaba siempre, Mendeles! ¡Estaba claro! ¡Estaba claro! El Atlético ha efectuado su primer cambio. El 8, Iturraspe, sustituye al 17, Miquel Rico. Hay que coger el balón, es que, hay que coger el balón, cogemos el balón, eso es, venga. Eso es, eso es, eso es, morder, morder, venga, morder. ¿Cómo se llama? Pressing. Pressing, eso es, morder intensidad. Eso es lo que trabajan todos los equipos, la presión, la presión para no dejar espacios, eso, ¿ves? Para no dejar espacios. Entonces hay uno enseguida, ¿ves? Uno enseguida, muy pegados. Y sale de la presión otro, y otro, y otro, las ayudas que se llaman. Siempre al lado, siempre al lado, para quitarse. Sí, 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 y correr mucho, para quitarse. Y correr, y correr, y correr, y correr, y correr. Mascular, correr de un sitio a otro. Sí, el equipo el balón está aquí, todo el equipo aquí, para dejar pocos espacios. Sí, sí, sí. Y muy pocos espacios. ¡Qué bonita! Siga, siga, siga. Venga, venga, presión. Ahí está. Gracias. 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 Si va a colar. Autopase no. Atrás. Atrás. Ahora. Ahora. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. Ahí le va. Cuidado. Cuidado. Hostias. El bote. Es que venía botando. No se ha atrevido. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. No es fácil. El entrenador. El entrenador... La meta también. La meta es rosa. Mi valor. Mi valor. El cuero. Dame el cuero. Si, si. El cuero. Uno. ¿Te ha visto el brazo? Desde aquí. Desde aquí te ha visto el brazo. Juan mete el pecho, la hostia. El primer tiempo de Juventus era bien Sí, sí, yo creo que es Tío, serio, tío Muy trabajador Qué bonita ¡Otra, otra, otra! ¡Dale, dale! ¡Dale otra vez! ¡Venga, venga, ponla! ¡Eso es! ¡Ahí está!